Hola que tal, hoy les vamos a presentar la gama de pedales Marshall, dentro de ellos están ED1 de compresor, BT1 Vibratrem, BB2 Blues Breaker, GB2 Gubnor Plus, JH1 Jackhammer, RG1 Regenerator, EH1 Ecohead, RF1 Reflector ED1 de compresor, este pedal de compresión te da un mayor nivel de sustain, sirve tanto para dar mayor energía en las partes rítmicas y mayor presencia en los solos. BT1 Vibratrem, el BT1 te ofrece un formato compacto con varios controles de ajuste para lograr un sonido a tu gusto, además maneja una salida estéreo para aumentar sus posibilidades. BB2 Blues Breaker, es un rediseño del pedal original. el BB2 captura la esencia del pedal clásico Blues Breaker, pero ahora incorpora una función adicional de Buster. GB2 Gubnor Plus, el GB2 ofrece un sonido heavy y la capacidad de moverse entre ligeros overdrive y grandes distorsiones, captura el espíritu de los amplificadores JCM, esencial para cualquier guitarrista de rock. GH1 Jackhammer, el Jackhammer captura la esencia de los mejores amplificadores Marshall. Podrás disfrutar de una distorsión extrema, pero de fácil configuración, gracias a sus opciones de ecualización. RG1 Regenerator, el RG1 cuenta con 6 modos a seleccionar entre distintos efectos como Chorus, Flanger o Phaser. y podrás ajustar el nivel y la cantidad de cada uno de ellos, este cuenta con una salida estéreo. E-H1 Ecojet E-H1 Ecojet E-H1 Ecojet Integra 6 modos de delay, a los cuales podrás añadir un pedal de tap tempo y así lograr ecos de cinta hasta modernos delays. Este maneja una salida estévia. RF-1 Reflector La reverb es esencial para cualquier guitarrista. El RF-1 te ofrece 6 tipos de reverb, los cuales podrás ajustar de manera muy sencilla. RF-1 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 www. Lakelandfie8